hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en este vídeo le vamos a dar una kill a gespori es un boss level 284 que se encuentra en la farming guild y bueno este es por en pantalla te estoy dejando la imagen de cómo es vean que se parece al de para esa familia del de guardianes de la galaxia muy parecido y bueno para poder ir a donde está este boss tenemos que tener 65 de farming y ya tener esta semilla las es por y si entonces debemos sembrar la dentro de esta cave y afuera va a estar una flor vean esta flor es cerrada cuando la flor está abierta quiere decir que ya podemos venir a morirlo para matarlo con contener las esquilen 70 70 fuerza ataque y defensa ya es suficiente para matarlo y bueno vean me vengo lo más sencillo que puedo vean me traigo el dragón el fury fire cap el blazing para el player porque vamos a estar usando protección contra magia y también el pie de ti muy importante si tiene 70 player pues el pie te iba a hacer mucha falta porque el tos se pega durísimo pero bueno vean cómo seguía el blazing acá me traigo la la plata te puede traer la zombi access en ataques de slacks porque vamos a ver en pantalla que están sus estadísticas de combate podemos ver que tiene debilidad por el es las así que lo vamos a atacar con es las compadre así que si tienes la la emblade o la zombi access la vas a colocar en ataques de las vean que son estos tres este no porque esta cruz coloca cualquiera de estos tres te puede traer un wii cualquier cosa con ataques de slacks pero yo prefiero la la blaze a la cimitar así que pilas yo siento que la lengua despega más y bueno como seguía todo esto dragón vean dragón dragón shine body dragón plata esquir barro club es defender un dueling ring o vuel cualquier cosa me voy con este en el inventario te puede traer un tele por de emergencia y bueno vean muy importante yo me estoy trayendo mi tríldar te puede traer cualquier dar te puede traer night te puede traer la toxic con el bolsito ya que hay unas flores que le salen en las esquinas y debemos matar las flores no no son muy fuertes tienen solamente un punto de vida pero estas flores hasta que no las matemos no le vamos a poder hacer daño entonces simplemente para no correr tanto entre entre las flores corriendo entre las cuatro esquinas es mejor darle con rango así nos evitamos estar corriendo tanto y bueno es por y tener un ataque especial que es que te lanza como unas ramas que te enrieda claro las ramas no las vemos pero nos vamos a dar cuenta porque no nos podemos mover entonces simplemente tenemos que pisar damos clic por ejemplo si nos agarró aquí damos clic en otro lugar damos clic varios clic por ejemplo aquí damos varios clic para otro lugar y listo nos despegamos de eso y bueno el inventario como les dije me traigo las mi tríldar mi tríldar te puede traer cualquier cosa como te dije una ranking potión para ya que no traigo armadura de rango ranking potión super antipoison porque envenena la tosse super combat potión una player potión por si acaso ya que vamos a estar usando pieti y protección a magic papitas y otras semillas de por y para volverla a sembrar compadre y bueno creo que no queda más nada que decir aunque solamente si así te mata por si acaso te llega a matar simplemente vienes hasta acá otra vez y le das clic derecho a arno que está aquí este tosse con leg y le vas a pagar 25k él te lo descuenta directamente del banco y te regresa todos tus items así que ya sabes no te asustes si ves que tus items no están solamente dale clic derecho arno y con leg y bueno amigo creo que eso es todo así que vamos a darle alto ese es por y vean aquí llegamos estas son las flores que les dije las cuatro flores ven que están un poquito lejos entonces sale mejor darle con la toxic o los dar para no correr tanto y este es el es por y vean muy bonito parece una estatua y bueno lo cierto es que tenemos que despertarlo para comenzar la pelea así que a poner aquí el home vamos a tomar nuestras pociones super antipoison que pego super combat podium super antipoison y el rango de una se pueden activar protección contra magic de una igual lo ponemos que si se despierta el tosse y de una vamos a darle vean vean que no se mata rápido pero para correr menos es lo mejor los dar compadre y listo aquí equipamos otra vez y le damos las flores se activan nuevamente así que debemos estar pendiente para atacar las otra vez vean ahí se están activando las flores darle pendiente con su player compadre es pendiente que no lo agarre sin player porque lo va a matar verga no usa el bolsito así que pendiente que no se le baje el player ya va por la mitad y yo también voy por la mitad y bueno ya las flores se van a abrir otra vez así que pilas muy bien muy bien ahí se abrieron las flores ahora sí me equipe el bolsito le damos a esta le damos a esta y bueno lo pueden matar de mil y de lo que quieran mil y rango pero ya que tiene habilidad por el slas yo prefiero hacerlo de mil y compadre ustedes vénganse como lo prefieran y bueno de buenos drog lo que tiene es la p1 en 5 mil de alap de farming y un buque que vale como un m lo demás yo diría que son como basuritas está casi que me mata la tosia pendiente con la comida si bien es de mil y no tienes que parir mucho si te agarras la taca especial ese de dejarte paralizado ya que normalmente estamos pegándole y listo ya no morimos entonces de bueno también tiene es que al morir lo nos da tremenda xp en farming vamos a ver cuánto xp nos da manches wey tenía que traer un spey no te creo y eso y eso que ya lo había matado una vez pero lo olvide compadre lo olvide así que en comenzando el vídeo te voy a poner qué nos falta un spey qué pedo no puedo reclamar pero aquí en la mesa si venimos vean no se faltaría al banco aquí mismo en la mesa vamos a agarrar este spey que está aquí y volvemos no me digas que la tengo que volver a morir o lo tengo no lo tengo lo tengo lillibet dijo que es el tosia es hombre no igual vean está así entonces con el spey que se limpia y nos de la equipe vamos a ver cuánto nos da 12 mil 600 de xp compadre son muy buenos xp y bueno allí le damos vean la otra semilla y listo la sembramos y vean lo que me dio me dio cuatro maples sec y las cronos sec también estas semillas son la manera porque hay que matarlas también por el xp por la pep por las semillas por el buque de un m y por estas semillas porque es la única manera de conseguirlas estas semillas hacen la puedes sembrar y hacen que los parches no se te mueran en ningún lugar pasa que yo ni no tengo el el level para sembrarlo acá vean en el pack de anima acá lo podemos sembrar y no sabía pasa que el hilo me dijo ella es la experta en farming yo de farming no sé nada pero cualquier cosa le pregunto a ella así que y bueno amigos ya sabes cómo matarla ya sabes que puede venir de una manera sencilla ya saben con ataque fuerza y defensa en 70 ya la puedes matar pero te digo es que si puedes traer una mejor armadura tráete una mejor armadura si puedes traerte una mejor arma y bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao